Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. Y ahora tenemos desde el municipio Baruta, la siguiente inquietud para micondominio.com en alianza con El Solidario. Aprobaron la Junta de Condominio por sorteo, con una aprobación de 52%. Un grupo no estamos de acuerdo, te preguntan Elía, ¿es eso legal? ¿Qué podemos hacer? Bueno, fíjate que ese caso es muy interesante, Juan Eleazar, porque es una opción que han tomado algunos condominios. Yo recuerdo uno de mis maestros de vida, el profesor Lucio Segovia, periodista, educador venezolano, en residencias de Venezuela, ellos en uno de los edificios, en el edificio donde residía Lucio, ellos decidieron que cada año un piso se encargaba de la administración del condominio. Ellos decidieron un sistema para la elección, fíjate que en eso la ley de propiedad horizontal dice que, bueno, que la mayoría de la comunidad, la comunidad de propietarios se expresará y decidirá. Ellos pueden tomar una decisión, pero tiene que haber el mayor consenso posible. Revisen eso, vecino, porque es que por sorteo, saben, aquí está el elemento y si no hay vecinos, si ese vecino no está en este momento en Venezuela, si ese vecino no tiene la capacidad, no tiene la disposición, no desea hacerlo, o sea, nosotros no lo podemos realmente obligar, tiene que ser conversadito. Busquen la manera, en ese caso, yo estoy a la orden, si quieren que conversemos una noche vía chat o vía presencial incluso, buscar una manera de sensibilizar para que algunos vecinos asuman la responsabilidad de la Junta de Condominio y no tengamos que llegar a la posibilidad de un sorteo o a tratar de obligar a alguien a asumir una responsabilidad como esa. Hay algunas personas que tenemos la predisposición natural a participar, a tomar parte, a ser proactivos en la comunidad. Vamos a tratar de estimularlos a ellos para que asuman. Yo le pido a esos vecinos que aprobaron lo del sorteo, pensarlo, detenerse un momentito. Puede ser que ustedes digan, bueno, somos la mitad más uno, pero y los que no están de acuerdo, vamos a tomar en cuenta también esa opinión y vamos a buscar por consenso, con el acuerdo de toda la comunidad, una mejor fórmula para tener una Junta de Condominio. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, micondominio.com en El Solidario.